¿Qué es el Minas La Esperanza 1? Para así poder controlar el impacto visual que causaba a la comunidad acercarse a esa zona. Minas La Esperanza 1 de Cascarillal y tenemos tres etapas. Esa etapa de la Minas La Esperanza 1 es la etapa número 1. Después pasamos a la etapa número 2 que es en Minas Venteadero. Y la etapa número 3 es en Minas Danubio. Y por ende ir corrigiendo el impacto visual que hay por los lados de la carretera de entrando hacia la zona.